El problema es que estamos encima, si sabe. El problema es que estamos en la zona de la zona de la zona de la zona de la zona. El problema es que estamos en la zona de la zona de la zona. El problema es que estamos en la zona de la zona de la zona.